Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Pedir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vino sin ti La soledad Me va a matar Qué tonto fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz No soy feliz Ay sin razón Y yo desprecié Tus sentimientos No valoré No valoré No puedo más No puedo más Te vengo a dar 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 Te vengo a dar